Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de mi canal de ASMR, en el que voy a estar haciendo speedpainting que sé que os gusta mucho hoy, hace bastante calor la verdad, o sea, bueno, se ve, hace bastante calor así que disculpadme la verdad pero bueno, antes de comenzar, quiero decirte que en la descripción tienes todas mis redes sociales por si me quieres seguir por ahí que también actives la campanita de YouTube para estar notificado o notificada de cuando suba vídeo que esto es muy importante y que también uses auriculares o cascos para una mejor relajación ya que si no puede ser que lo escuches o muy vaguito o raro, no sé yo te lo digo como consejo pero bueno, el vídeo va a ser de speedpainting intentaré no hablar mucho, ¿vale? ponte cómodo o cómoda y disfruta del vídeo vídeo, 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 vídeo vídeo soja ¿qué es todo lo que se ha ganado? La partida icana e i ¡Suscríbete! 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 Por cierto, si escucháis ruidos raros es porque está mi bedroom justamente debajo de la mesa A ver, ¿dónde está? Está aquí debajo de la mesa y se ponen a la mesa las patas y entonces, pues, puede ser que escuchéis ruido Entonces, lo digo para que lo sepáis Stacy, que está haciendo demasiado ruido Oye, ya está Ella también está haciendo speed painting, por lo que sabe Si, la con комнаre de la mesa que es muy bueno No, yo he pedido Me gusta que me que me buscan Digo, yo le hella Me gusta que me quede Pero me gusta que yo hella Que yo hella Guido, que yo hella que yo hella ¡Suscríbete! 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 No, esta es mi perra que está haciendo ruidos ahora por la cara De verdad, es que no me deja grabar tranquilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!